hola amante de Oxygen Not Included mi nombre es Eduardo y lo voy a estar invitando a que comparte conmigo esta aventura en Oxygen Not Included ya con algunas horas en este adictivo pasatiempo me he decidido compartir con ustedes una aventura de supervivencia pero en una semilla que realmente conozco que había jugado y que resulta bastante fácil para arriesgarme para tenerla como presentación con ustedes no voy a tener fines tutoriales pero si lo que hago les ayuda a que su colonia sobreviva y mejore perfectamente me dan un like y suscríbanse a mi canal estaremos tratando de no complicarnos con duplicantes con defectos que nos hagan la vida difícil no tendremos a ningún reto en particular vamos a llegar lo más lejos posible ojalá que podamos llegar hasta la gran ruptura que es el último desafío que tiene la colonia para empezar estaremos buscando duplicantes que cocinen que investiguen y que hagan la tarea de cabar y que no tengan complicaciones en su defecto acá tiene siete puntos de cocina pero tiene una tasa de consumo de aire aumentado como esta es una oportunidad excepcional que tengo para escoger los duplicantes ni siquiera esto voy a escoger este como buscar a alguien que por ejemplo un investigador tiene siete investigador pero igual tiene una tasa de consumo de aire aumentado no lo voy a tomar se duven periódicamente tampoco pedos frecuentes tampoco velocidad evacuada no ruido tampoco ronca ruidosamente este defecto con él no puedo lidiar basta con qué le queremos una cama alejado de los demás y basta que no nos moleste creo que me voy a quedar con como ver y que va a ser nuestro nuestro investigador en como referencia para que no se me olvide vamos a nombrar el nombre albert einstein alberten serán nuestros deseos habrá sido un roncador el señor alemán no sé pero alberten ronca ruidosamente será nuestro investigador hay que tenerlo presente para dejarlo en su camita para que duerma bien acá vamos a tiene alguno de investigar y no se tarea de cocina no sería un defecto tan importante si después tenemos un cocinero pero vamos a ver si podemos encontrar a un cocinero cocinero cocina 1 fuerza disminuido no lo quiero cocina 7 ciencia disminuido acá lo que pasa es que va a mejorar sus habilidades un 30% más lento que lo normal pero el interés de cocina creo que tiene tres pasos dos pasos hasta chef y fácilmente soportables 37 37 puntos de cocina hace que cocine 35% más rápido me voy a quedar con cada nuestro cocinero vamos a cambiar el nombre creamos cal cocinero acá será nuestro cocinero y ahora busquemos a un cavador cavador acá aleatorio disminuido no lo quiero bueno si ya tampoco no hace tarea de investigar cavar de corazón cultivar tratemos de conseguir que tenga un poquito más de puntos acá en cavar cavar 7 es perfecto pero la técnica disminuido no quiero que sea que tenga un 50% menos de velocidad no me interesa no hace tarea de cocina cavar ganadería estas son dos intereses que no voy a tener no voy a explotar no voy a estar explotando al mismo tiempo por tanto no lo voy a desechar no hace de tarea de cocina cavar cultivar americano tampoco lo quiero cavar 7 está cerca el nombre de nuestra colonia un nombre que haga referencia al lugar donde vivo el palenque el lugar donde se reunían los esclavos los esclavos fugitivos marrones y embarcaremos el asteroide es una semilla que conozco por tanto sé que tenemos agua bien cerca a cada cápsula de expresión como la temperatura a la temperatura vamos a tener vamos a encontrarnos acá ya la temperatura alta temperatura por acá en esta zona y cuál es el tema de los gérmenes igual vamos a tener por acá un poco de fangosidad pulmonar que es lo que nos va a estar limitando la extensión de la base por lo demás no veo peligrosidad en gérmenes importantes al principio y que haremos en los primeros ciclos bueno vamos a tratar en los primeros ciclos de darle las comodidades más elementales vamos a darle las letrinas tenemos dos letrinas y dos lavabas manos hay que recordar que tenemos a un a un roncador por tanto vamos a tener que construir el roncar donde se nos ha metido este hombre miren donde se nos ha metido acá este muchachito y sin pensarlo vamos a darle prioridad alta acá se nos ha teletransportado hacia acá eso es cuando acabamos acá al parecer hubo algún derrumbe y lo teletransportó digámoslo así hacia esta zona por suerte había bastante oxígeno acá y vamos a darle las camas como tener dos camas acá con las camas lo que hay que tener es cuidado con la luz esta que tenemos acá debe construir las camas alejado de esta luz y acá muy seguramente vamos a tener que construir otra cama para nuestro roncador para que deje dormir en paz a los demás muchachos que le daremos esta esta cama por él creo que era adverente que era nuestro roncador diremos que esta cama ya directamente está asignada a él los lavamanos solamente es hacia la salida para que optimizar el consumo del agua solamente consumen el agua al salir y que estaremos haciendo aquí cuando estaremos tomando el agua de esta de esta zona acá no vamos a lo acá creo que voy a tener que acabar esta para que pueda desplegarse el conducto que tiene la bomba manual y conseguir el agua en los primeros ciclos vamos a estar alimentando de todas las plantas que encontramos aquí no hay más que volviendo venga ya vamos a poder cultivar esta planta y tener esta auxilita y vamos a respetar las auxilitas también para no tener que utilizar el difusor de este difusor de oxígeno hasta que no sea imprescindible no tengo cobre no tengo cobre pero aquí tengo un poco vamos a minar esta parte en el ciclo en el segundo ciclo ya me lo voy a dar a 6 para que acaben todo esto y dedicarnos a generar un poco de electricidad y hacer la estación de y hacer la estación de trabajo en 20 casi la investigación la estación de investigación viene como busca nuestro alberente si lo hubiéramos hecho acá cerca estuviera molestando a nosotros los publicantes y no los dejaría descansar bien estarían quejando de que no han podido descansar bien en el segundo ciclo vamos a minar toda esta parte sobre todo por el cobre para poder tener el generador manual donde haremos el generador manual lo haremos por acá y la batería cargado vamos a producir ahora donde pondremos la estación de trabajo si la estación de trabajo la ponemos en un lugar iluminado aceleramos el proceso de la investigación así que le haremos para acá entonces le haremos la investigación acá se encargan los muchachos de esto perfecto y alberente cuando acabemos le diremos que se ponga a investigar al menos todo lo que es la parte de la alimentación esta agua que tenemos acá igual que esta que tenemos aquí a la derecha vamos a tratar de vaciarla en una cisterna central por gravedad aprovechar la gravedad y moverla el agua eso es lo que más nos va a consumir en tiempo seguro que vamos a tener que excavar toda esta parte ya tenemos investigación vamos a investigar lo que es la agricultura básica para tratar de conseguir la maceta de jardinería y empezar a sembrar quien va a tener la rueda acá vamos a decirle al periente que se ponga a investigar y acá seguramente vamos a tener que construir nuestra pared lateral acá de la cisterna seguro aquí un poquito más a la derecha o sea vamos a hacer la pared acá hacer una pared acá y acá vamos a estar bajando por aquí por tanto necesito que vengan acabadas esta parte la pared no puede ser tan alta porque si no caerá el agua por gravedad le van mis duples hay que tener cuidado con la arena esta esta arena efectivamente aquí va a estar molestando yo creo que ya, ahora si vamos a poder cavar llamo la pared a 6 y acá tengo que decidir donde construir el fondo de la cisterna cuidado con esta arena igual que si cago acá o sea dejo un voy a estar en mi casa se me va a venir abajo esta arena y se me va a vaciar por tanto va a ser el por esta zona eso significa que quizás lo mejor sería construir un pasillo acá para que vengan a acabar todo esto y acá donde hago la por gravedad puede venir a caer y acá ve este aquí o sea va a venir toda esta agua acá y va a caer aquí y puede ser que podamos utilizar esta zona va a ser bastante grande para la cisterna hasta por acá, si puede ser y estaremos haciendo la la escalera por acá esta no la voy a necesitar o sea, este va a ser el formato que va a tener nuestra cisterna cisterna van a bajar por acá van a construir este tramo que es el que más me preocupa si lo pueden construir todo mejor porque luego van a estar metiéndose en el agua y y enfermándose de hipotermia también lo que se enferma cuando se está demasiado tiempo en el agua por el cambio de la temperatura todavía tenemos musilita todavía tenemos musilita suficiente no voy a tener que necesitar y ya terminó de investigar por tanto ahora es tema de sembrar en cualquier espacio que encontremos sembrar mayor cantidad mayor cantidad de lindre de alimentos que no caben vamos a tener que hacerlo para acá aquí sí, igual que en esta zona todo el lindre de alimentos posible para que al menos al principio toda la colonia pueda subsistir con el lindre de alimentos hasta acá tenemos aquí prioridad 6 y después viene acá prioridad 6 para tener como prioridad como algo de trabajar en esta zona es que nos va a faltar el oxígeno nos va a faltar el oxígeno acá ya se terminaron las oscilitas estas por tanto he decidido construir he decidido construir el difusor de oxígeno para que puedan trabajar y no estar subiendo constantemente y tenemos nuestro cuarto aplicante ojalá que sea bueno nos realiza tareas de cavar suministrar está bien tiene dos defectos en cuanto a tareas que no hace pero prefiero estos defectos a defecto físico que lo enlentece o lo hace menos fuerte o lo hace consumir más más calorías así que nos voy a quedar con una área que va a ser nuestro suministrador vamos a cambiar el nombre para saber que tiene interés en suministrar para suministrar aquí estamos hay que acabar acá veamos a ver si llegan no llegan aquí abajo todavía tenemos que construir otra escalera como pueden llegar a esta parte tenemos la prioridad 7 y después prioridad 6 para ver si pueden terminar esta la base de la la base de las sistemas al menos lo mismo haremos lo mismo haremos por esta zona creo que más se va a demorar más se va a demorar sobre todo porque los olvidantes no tienen muchas habilidades tampoco copiamos los ajustes seguimos sembrando ciclo número 3 4 duplicantes hay uno que nos está esta área se nos quedó sin sin dormir sin cama para dormir por tanto va a estar cansada mañana vamos a tener que construir su camita lejos de la luz te brilla igual lo voy a tener que matar porque si no va a despertar a todo el mundo pobre área pobre área no ha dormido prácticamente nada debe estar cansada debe estar cansada en esta área vamos a verla acá ahí está muerto de cansancio y espalda dolorida es lo peor que le puede pasar a un pero si vamos a hacerte tu cama vamos a hacerlo bien rápida creo que había dado ya con algo con prioridad 7 por aquí así que puede ser prioridad 7 para que venga acá a el comitado construimos la base de la de la cisterna no es todo duplicante incluso he detenido hasta el proceso de investigación para cuando terminemos la base empecemos a descargar toda el agua esta que tenemos acá por gravedad mientras tanto va creciendo nuestro lindre alimento para no tener problemas con estas 20.000 kilocalorías que tenemos acá que podemos hacer suficiente más este lindre alimento que tenemos ahora lo tenemos una semilla suficiente pero eso va a cambiar en breve va a cambiar en breve va a cambiar en breve a principio no vamos a tener muchas dudas en que material escoger esto va a ser puro puro arenisca es el material más frecuente en el bioma inicial bioma es los materiales más frecuentes que se encuentran en este caso prácticamente arenisca tienen la temperatura adecuada arenisca y cobre y después vendrán otros biomas donde lo predominante es el fango o la arcilla y así sigamos construyendo muchachos aquí ya está terminándose esta oxilita por lo tanto voy a tener que ya empezar a construir el difusión de oxígeno que lo vamos a construir por esta zona no me va a preocupar mucho el tema de la máxima temperatura máxima presión de gas para que esta difusión de oxígeno funcione porque en esta zona duermen los duplicantes y la tasa de de oxígeno aumenta a medida que más tiempo pasan los duplicantes ahí ya están terminando con la base o sea quiero ahora que en el próximo ciclo le den mucha prioridad a esta parte y incluso para que terminen ya en la base de la cisterna vamos a cerrar después ambas escaleras teniendo cuidado los duplicantes no se me queden enterados acá porque solamente tienen dióxido de carbono y dos espacios para moverse para moverse volveremos acá luego de haber limpiado aquí para ver que que tan lejos puede llegar el agua acá y empezaremos a a explorar después que vaciamos este sistema este es el plan para el próximo el próximo ciclo vamos a dar un poco de prioridad a que depositen algo de acá para que para que esta funcione la difusión de oxígeno este genere genero oxígeno ahí va rápido perfecto bien cambiamos la prioridad solamente a 6 y ahora si vamos a construir acá prioridad 7 vamos a construir acá y cuando estén ya encima vamos a construir vamos a prioridad 7 en esta parte no me hace mucha falta pero lo quiero tener y después vamos a construir este y este que está acá y vamos a construir la pared prioridad 7 salió y vamos a construir esta parte la tenaca prioridad 7 y vamos a construir esta pared perfecto, ya terminada esta base, ahora si lo que nos queda es, vamos a abrir acá, aquí, tened cuidado con esta pared de arena aquí, que puede ser que si rompemos esta parte se caiga toda la arena y se empiece a mover el agua que tenemos en el seno. Cuando terminemos acá, vamos a romper el agua a esta parte de acá para que se deposita el agua. Pudiéramos pensar en recoger todo este cobre primero, si, puede ser, y así de paso planteamos un poco, quizás pudiéramos poner un almacén por acá, para que los duplicantes dejen todo el cobre que encuentren por esta zona. Demos la prioridad, construir bien. Ya terminaron, es solamente para evitar el cobre que se cojan todo esto, y demos la prioridad a solo barridos y todo, para que mañana pueda recogerme esta, esto que está acá, incluso le vamos a dar prioridad al almacenaje, para que muy rápido lo que cojan, esto mañana. Lo romperán acá, lo romperán aquí, y romperemos esta zona para que el agua esté vente para acá. Estaremos haciendo capítulos de media hora aproximadamente, entre media hora y cuarenta minutos. Este brillabicho, como decíamos, ya nos debe estar molestando, no, todavía no nos molesta acá, vamos a ver si me molesta, Aria es un extra que por fin está durmiendo, que está al dormirte hoy Aria, yo creo que durmió mucho mejor, durmió mucho mejor, tiene todavía un 1% de estrés acá, Aria tiene un 1% de estrés, pero no importa, la próxima noche será mejor, muchacha. Como todavía pueden cargar muy poco, van a tardarse acá recogiendo todo esto, Obvio los duplicantes no tienen la habilidad de suministrar y todavía cargan bien poco, pero necesito recoger este cobre para que después no tengan que sumergirse acá, Incluso estos también voy a romperlo ya para que, para que los recojan. Acabar al menos. Estoy tratando de minimizar el efecto que va a tener la hipotermia. El efecto que va a tener la hipotermia y los duplicantes cuando toda esta aguja caiga y vengan a buscar el mineral que tienen acá. Terminaron, ahora seguro van a acabar la excavación que les pedí que hicieran. Y después vuelven a recoger todo eso, al menos al cobre, quiero que el cobre lo recogemos y que lo lleven hacia allá arriba. Acá, en prioridad 9, todo terminado acá, quiero recoger todo esto. Y van a terminar de aquí, y después luego, háganme romperme aquí. Como todos tienen prioridad alta en almacenar, primero van a hacer esta tarea de almacenar y después van a hacerlo. Ya tenemos otro duplicante, vamos a ver, creo que si le escojo ahora va a dormir mal, pero no importa. Roncador no hace tarea de construcción, medicando, cocina, suministrar, suministrar, otro suministrador, cavar, cultivar, pedofrecuente. Lo malo de los pedofrecuentes es el gas natural por la base durante todo el tiempo. Roncador, constructivo, medicando, cocina, suministrar. Y un suministrador, otro suministrador. Suministradores son buenos a la mitad del, o sea, un poco más avanzado. Ahora no me hace tanta falta, pero es del que el defecto que más puedo soportar. Es una lástima, no es la tarea de cavar, pero que suministre va a estar bien. Entonces Catalina va a ser nuestra suministradora. Esta, Catalina va a suministrar. Y va a dormir mal hoy Catalina, lamentablemente. Esperemos por acá. Creo que aquí ya no la va a molestar tanto el verente. Creo que son dos cuadrículas solamente que llegue el ruido del locador. Esperemos. Ahí está. Sexto ciclo. Cinco duplicantes. Las facilidades más elementales. Solamente que no hagan el estupicio. Y que la alimentación. Estas plantas creo que tienen presión seguro baja, ¿no? Y ya que todos terminaron, por favor, vamos al almacenaje. Vamos a volver a dar el estándar y vamos a darle una propiedad alta a cultivar. Para que me cultiven todo el entrenamiento este que acabo de florecer ahora. Y después que vengan acá y me caben acá todos. Vean que en esta primera parte estamos haciendo casi casi una gestión micro de los duplicantes. Diciéndole exactamente qué hacer a cada uno de ellos. Y ya después ya, cuando estén definidos los oficios, vamos a poder despreocuparnos. Vamos a tener uno que haga cada oficio. Cultivado esto, ¿cierto? Volvemos otra vez al estándar. Y ahora sí, vamos a dar un poquito quién es nuestro acabador. La madre de prioridad a que cabe. Y un poquito de prioridad 6. Acabar toda esta zona. Y continuidad. Vamos a continuar la camita ya con esta Catalina, por favor. Prioridad 9. Es el instinto. No hace falta tanta prioridad, pero bueno, no importa, no hace daño. Esto que tiene es presión baja. Quizás ya es hora ya de empezar a construir el otro difusión de oxígeno por esta parte. Incluso me está dando el aviso de que tenemos una producción de oxígeno insuficiente. Vamos allá. Estuvimos. Fuso el oxígeno aquí. Perfecto. Esta agua va a tratar de bajar por esta zona. Ya empezamos a bajar acá. Esto me está molestando. Para que baje toda el agua esta de la izquierda. Veremos qué tan... Hasta dónde, qué nivel alcanza. Porque seguramente vamos a tener que subir esta pared. Vamos a tener que subir esta pared acá para que quepa cuando rompa acá quepa todo a toda esta hora. Vamos a seguir rompiendo acá. 4. Y ya casi casi vamos a tener terminada nuestra cisterna. Vamos a tener terminada nuestra cisterna. Ya tenemos la cama de Catalina. Perfecto. Este brillabicho todavía me molesta un poco. Si pudiéramos explorar ya para acá. Si. Lo vamos a explorar. No importa que el dióxido de carbono este pase. Porque lo que me va a hacer es generar un poco más de presión que necesito acá abajo también. No va a ser tan malo este dióxido de carbono. Este es vacío. Acá. Vamos a ver hasta qué zona me deja llegar la formucidad pulmonar. Hasta por aquí. Hasta por acá. Cómo vamos de habilidades. Ya tenemos al verente que podemos darle a lo que es. Un investigador. Un cocinero. Todavía no estoy cocinando pero que aquí ya tenga ya sus habilidades. La excavación dura. Me va a hacer falta bien pronto. Acá tenemos el suministrador. Y otro suministrador también. Perfecto. Todos. En sus habilidades. Algo que investigar. Podría empezar a investigar ya. Si. Podemos empezar a aumentar la investigación. En este caso. Que podemos seguir investigando. Vamos a investigar. El otro tema de acá de la. No. Vamos a investigar. Regulación eléctrica para conseguir la batería grande. Mañana seguramente. En el próximo ciclo seguro vamos a continuar la investigación. Vamos a. A. Que. El. 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 para la cisterna, terminar de construir la cisterna, cavar toda esta parte, y empezaremos la exploración hacia la izquierda y hacia la derecha para ver si encontramos las posiciones definitivas de nuestras instalaciones. Acá vamos a dar la prioridad bien alta al ordenar todos porque quiero que me limpien bien rápido esta letrina sigue cayendo algo acá, acá puedo ya empezar a romper. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a romper acá, aquí, aquí, y ya seguramente caerá todo. Lo vamos a ir dejando por acá, amigos, este ha sido el primer capítulo que hemos hecho, ocho ciclos, cinco duplicantes, hemos creado instalaciones muy temporales para cubrir las necesidades primarias, hemos sembrado lindri alimentos para poder garantizar la alimentación en los primeros ciclos y una cisterna que nos permitió mover por gravedad los estantes de agua que nos fuimos encontrando de la derecha, acá ya está casi prácticamente, y ahora viene esta de acá de la izquierda. Esto voy a tener que romper. Esta agua no va a caber acá, vamos a tener que romper ya inmediatamente toda esta parte y subir acá la pared. Vamos a tener que subir aquí, aunque después bajemos a buscar los restos del agua esta que nos quedó acá. Eso es todo por hoy, amigos, espero que les haya gustado, que nos acompañen a nosotros en el próximo capítulo de esta colonia que hemos llamado El Palenque. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Denle un like y suscríbanse a nuestro canal. Saludos.